Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0. Estamos con David para ponernos un poco en situación, en tema. Hay una denuncia sobre supuesta violencia de género en Embajador Martini hace un par de días nada más. Nosotros la publicamos, la información. Y estamos con quien es el signado, acusado por una mujer, por su pareja, de atacarla y generar este hecho de supuesta violencia de género. David ha pedido derecho a réplica porque quiere dar su versión de los hechos y como es nuestra costumbre, por supuesto, le damos ese espacio. David, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Hombre, un poco, no sé, porque todavía no me lo creo lo que pasó, pero gracias a Dios estoy bien. Bueno, aclaremos que por tu acento vos no sos argentino, no sos español. No, soy español. Sí, llevo bastante tiempo aquí, llevo 11 años y la verdad que... ¿Vos estás radicado en Embajador Martini? Sí, estoy radicado en Embajador Martini, sí. Perfecto. Bueno, a ver, tu pareja te denuncia, se presenta en la comisaría, vamos a explicarle a la gente, por ahí el que no leyó el tema en la noticia, se presenta en la comisaría denunciando que la habías agredido y que ella se defendió supuestamente con un cuchillo para escapar de la casa y llegar corriendo a la comisaría. Contanos a ver cuál es tu versión de lo que ocurrió. Pues mira, te voy a contar mi versión. Sobre la una y media, dos menos cuarto de la mañana, yo me había acostado, la verdad que bebimos, estamos viviendo toda la tarde, a cerveza, tú sabes, comiendo, todo. Yo me había dejado una botella, perdón, un cartón y medio de tinto con una botella de bosca arriba en la aracena. Y yo me tengo a levantar a cinco y media para ir al campo, ¿me entiendes? Como todos los días, cinco y media, seis, porque me dedico al campo, a la construcción. ¿Trabajas en el campo? Sí, haciéndole una obra a mi patrón. Bueno, yo escuché al tipo cinco y veinticinco de la mañana un porrazo. Y digo, no puede ser, otra vez me levanté y me encontré a la chica esta, a la Jenny, supuestamente la que era mi pareja, me la encontré, me la tumbándose en el solo y todo. Y digo, Jenny, por favor, no podés seguir a cinco en el mismo tema de siempre con el tema del alcohol. No podés, no podés. ¿Qué hizo ella? Agarró y se acostó. Y yo le dije estas palabras. Mira, Jenny, cuando a tu mamá la operen ahora, porque días anteriormente ella me comentó a mí que a la mamá le iban a operar de la vesícula. Y yo le dije, cuando a tu mamá la operen de la vesícula, por favor, vete de la casa, de verdad. Porque hace tres semanas le estoy diciendo que se vaya de mi casa. Pero como yo soy, no sé, la verdad que no tengo ni idea, tan bueno, me daba lástima de dejarla en la calle, porque ya la conocí en la calle. Vos no querías seguir más con la relación. Yo no quería seguirme con la relación, pero me daba lástima, ¿me entiendes? Y digo, ¿qué le voy a hacer? Dejarla en la calle ahora y otra vez. Bueno, lo único que le dije fueron esas palabras, que se fuera con la mamá, ella ebria, empezó a insultarme y decirme, no te metas con mi mamá, que mi mamá no apasionara, tu mamá es una forra, porque tu mamá nunca me ha creído. Le digo, ¿cómo te va a querer mi mamá? Si yo le conté a mi mamá, hace seis meses que tú me gorriaste, ¿tú te crees que mi mamá me va a querer una persona así? Claro, y ahora empezaste a decirme también que mi mamá se tenía que morir. Ahí me calenté yo y te eché en cara la versión que tú me contaste cuando te violó el novio de tu mamá, tu mamá, durante tres veces. ¿Me entiendes? Que te dije que la denunciara y no me hiciste caso. Ahí te levantaste, te fuiste a la recena, agarraste la opinel y un cuchillo, la opinel es un cuchillo español. Un cuchillo. Y agarró, empezó, pum, a pasarme un muerca. Pum, me refiero, un muerca sería, un abajazo, para acá, para abajo, para acá. Y en una de ellas, cuando me hizo así un por debajo, yo le puse la mano, que fue el corte que tengo acá en el dedo, con ocho puntos. Y yo en una de esas con norma, porque yo pensaba que me iba a matar. Le pegué con la mano abierta, así, en la cara para chala para atrás. Se dio a sangrar la nariz, que la verdad fue una falta leve, no tenía nada, porque yo jamás en mi vida, soy hijo de una madre, tengo la madre de un hijo mío, tengo prima, tengo sobrina, y yo jamás le he agredido a una mujer. No tengo antecedentes para ninguno, ni aquí, ni en ningún lado. Y qué pasa, en ese momento ella agarró, empezó a los gritos, me quiero ir, me quiero ir, suelta, amigo. Sí, tranquila, te vas ahí, pero vamos a limpiarme y vamos a ir luego de los dos a la comisaría. Y para explicarle el caso cómo fue, en un momento, ella agarró y empezó con las manos que quería romper los vidrios. Y claro, yo no quería más problemas. ¿Qué hice? Le abrí la casa y se fue. En el momento que agarró y salió de la puerta de la casa, yo tenía el teléfono de la policía y llamé. Y le digo, mira, no voy a decir el nombre, pero mira, paso a paso, esto es mi casa. Te estoy sangrando, me han pegado tres puñaladas. ¿Qué te pasó, gallego? ¿Qué te pasó? Porque todos me conocen en el pueblo. Te conocen. Me conocen todos en el pueblo. Digo, mira, me han pegado tres puñaladas y aquí estoy desangrándome. Justo en ese momento, la policía me dijo, bueno, ahí vamos para tu casa. En ese momento, ella, en el trayecto que yo le dije a la policía, ella se presentó en comisaría y empezaron a notificarla a ella. Yo, al ver que no venía, me presenté directamente a la comisaría, con todos los cortes, lesiones y todo, que los tengo acá. ¿Me entiendes? ¿Qué momento? Ahí me llevaron al hospital, me hicieron pruebas, me preguntaron si había tomado. Digo, sí, había tomado, pero yo me había acostado, yo no iba a trabajar. Y ella estaba súper borracha porque ella misma se hicieron cuenta que estaba borracha, ¿me entiendes? Y así más que nada, ya me detuvieron, me llevaron a comisaría y supuestamente, claro, me metieron ahí adentro y hasta empezaron a hacer preguntas. Y le dije mi versión, nada más. Y así fue todo lo que es el caso, ¿me entiendes? Yo lo único que le pedí es que yo no la quería ver más, que se fuera de mi casa, porque me estaba causando muchos problemas, muchos problemas, ¿me entiendes? Con el tema del alcohol. Le dije de pagarlo hace un mes y medio y cuando la conocí, le dije, Jenny, yo te pago un psicólogo, yo te pago un centro para ir a, ¿cómo se llama? Rehabilitarte del tema del alcohol. Vos siempre me contestabas que sí cuando estabas ebria. Y yo no le compraba el alcohol, ella muchas veces a un supermercado y como me conocen todos, sacaba la cerveza a mi nombre, ¿me entiendes? Y yo le decía que no quería que sacara el alcohol. Y le dije varias veces a mucha gente, al, bueno, perdón, al dueño del negocio, por favor, si viene esta persona aquí, no vale alcohol. Y ya ella iba y le decía que le daba alcohol. Ya lo compraba yo porque, viste, me gusta tomar mi cervecita y me gusta tomar mi vinito, como a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero que sí fue el hecho, como yo le he explicado ahora en minutos, realmente. Yo jamás en mi vida he tocado una mujer ni tengo antecedentes. Ella, supuestamente, el año 2022, estando en 24, pasando la Navidad en Toa, y me acuerdo yo, yo me acosté en la cama, yo me acosté en la cama, la verdad, porque yo, la verdad, yo no sabía dónde me metí. Y, supuestamente, había dos pibes allí en la calle, viste, en Navidad, pasaban por las calles, y la mina se empezó a comerse la boca y a darse peso con el tipo. La madre, ella, se metió diciendo, no te da vergüenza que está tu novio acostado, empezó a discutir con la madre, para acá que para allá, y la madre agarró un cuchillo y se cortó las venas. Vino la policía, vino la policía, perdón, la ambulancia, supuestamente la ambulancia, y no se podían llevar la madre hasta que la policía no llegara y dieran la notificación. Claro, la mina agarró con toda la borrachera y le agredió a una enfermera, ¿me entiendes? Son causas que ella tiene, ¿me entiendes lo que te digo? Pero a mí, a ella, a raíz de ahí, me di cuenta con la clase de persona que yo estaba, pero, viste, yo me siento solo, yo la quería, porque es lo que pasa, tú quieres una persona y quieres ayudarla, ¿me entiendes? Y yo lo pasé, yo qué sé, he estado, darte cuenta, viviendo en Calvario durante un año, pero intentándola ayudar, pero que ha sido imposible, tío, ha sido imposible. Claro, a ver, de esto que vos me estás contando, me voy dando cuenta, bueno, que venís de una, o sea, vienen los dos de una relación enfermiza, tóxica, digamos, entre ustedes, por lo que me estás contando. ¿Sos consciente de esto? Que por ahí habría que haberlo cortado antes. Sí, yo soy consciente, lo que pasa que viste a mí me daba lástima, si yo la saqué, me daba lástima, te doy la verdad, yo la conocí mediante el hermano, que fue un trabajo, un peón mío, un trabajo mío, y un hombre dijo, che, el patrón, o me dicen gallego, pero me dice el patrón, digo, tengo un problema, que pasa, que tengo una hermanita en todas, y lo está pasando mal y está en la calle, bueno, dile que venga, que yo le doy el código, le doy la madre de casa, le doy todo, viste, surgió la cosa que empezamos a salir, como para cualquier pareja, pero yo no pensaba que era la mina, si me entiendo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de relación? Dos años. Dos años. Ah, es un periodo... Pero en dos años yo me fui a España, en agosto del año pasado, y la mina agarró yo en ese tiempo y me engañaba con uno y otro en mi cama, en mi casa, ¿me entiendes? Que además hay gente que lo sabe, y a partir de ahí también me lo contó, ¿me entiendes? Ah, bueno, eso son cuestiones personales, por las cuales no... Pero bueno, ahí está, no entra en lo que está volando. Lo que nos interesa, bueno, es esto, porque bueno, hoy vos estás notificado, a disposición de la justicia, en una causa por violencia de género, que indudablemente no es una causa menor. ¿Vos hiciste algún tipo de contradenuncia por las agresiones, por esto que estás planteando? Yo fui a la comisaría, quise ponerla, pero supuestamente me dijeron que ya estaba, eso estaba todo, ¿cómo se dice? ¿En proceso? En proceso, y no pude hacer nada, nada, digo, bueno, listo, ¿qué quiere que haga? A mí me dijeron que ya me iba a llamar a la fiscal por videollamada de Zoom, ¿puede ser? Sí, sí. Y ya hablaríamos con la fiscal, ¿me entiendes? Y yo le expliqué directamente el caso a la fiscal, y supuestamente si le tenía que... En mi contra, bueno, en mi contra sí, si yo le tenía que decir a la fiscal, por ejemplo, que era una falsa de la enuncia, se lo contara a ella, ¿me entiendes? Porque la verdad, le estoy contando cómo fue la cosa, ¿me entiendes? Fue así. Vos decís que la denuncia que hizo tu pareja o expareja ahora, en proceso, digamos, es una falsa denuncia. Es una falsa denuncia, es una falsa denuncia. Yo me defendí porque yo me veía que me estaba haciendo, a ver, que me iba a matar, porque yo me agarré. Vos tenés cortes, estamos viendo que tenés puntos... Y tengo acá, y tengo acá, y ella no tiene nada, supuestamente ella no tiene nada, la verdad. Ella lo que tiene es un problema de la nariz, que tú la tocas así y ya sale sangre. No de ahora, de antes, pero yo me tuve que defender en el momento que yo le agarré el cuchillo así, claro, ¿qué hice yo? Le di un manotazo para echarla para atrás, ¿me entiendes? Es lo que le hice, ¿me entiendes? Porque si yo de ver realmente con la silla de madera que tengo allí, con los palos que tengo allí en mi casa de escoba de esos grandes, si me tengo que pelear con ella, yo la mato, ¿me entiendes? Pero yo no soy así, no tengo desafectos, ¿me entiendes lo que te digo? Yo soy una persona buena con todo el mundo, a mí me ha doliado mucho lo de las redes sociales lo que ha salido, y yo quiero que entiendan todo el mundo cómo fue la cosa. Es así, me claro. Tengo 45 años contra 21, es lo más que quiero decir, yo jamás en mi vida he tenido problemas con nadie, jamás en mi vida. Es una chica mucho más joven que vos. Sí, tiene 21 años ella, ¿me entiendes? Y muchos problemas en su familia, muchos problemas tiene, muchos problemas. No lo digo yo, es por los comentarios y todo lo que tiene, las notificaciones que tiene ella en TOAI, ¿me entiendes? Y en el Centro Médico de Salud también tiene ella muchas denuncias, ¿cómo se dice? Sí, es que ha ingresado. Ahí está. ¿Ella es oriunda de TOAI? Sí, ella es oriunda de TOAI. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo va a seguir tu vida ahora, te pregunto? Pues yo como siempre, adelante, yo voy a terminar lo que tengo que terminar, y yo en el momento que pueda, como le dije a mi patrona, me quiero ir para España, ¿me entiendes? Porque yo soy de allí, a veces me entiendes, yo he quedado cada dos por tres. ¿Y qué quiere que te diga? Vivirá normal y corriente. ¿Por qué viniste a la Argentina? ¿Por cuestiones laborales? ¿Qué te trae con la Argentina? Sí, porque me vine en el 2010, 2011, cuando hubo una crisis jodida en España, ¿me entiendes? De construcción, cuando agarraron a la Pantoja, porque yo vivo en la zona de Marbella, zona de... Bien, y agarraron a la Pantoja y a Julián Muñoz, que era el intendente de Marbella, y lo que hizo toda la construcción, todo bajó, y no había. Yo a mi patrón lo conozco hace 26 años, porque jugaba al polo en España, en Soto Grande, y le hablé y le digo, Lolo, mira, tengo este problema, yo me quiero ir contigo a Argentina, porque quiero irme a trabajar. Bueno, no hay problema, vente para acá, gallego, sabe que tiene las puertas abiertas, y desde entonces estoy acá, ¿me entiendes? Desde entonces estoy acá. ¿Vos te dedicas a la construcción en zona rural o cuál es tu actividad? Yo, Ruzgada, ¿qué le llama usted? ¿Campo, digo? Sí, bueno, sí, trabajo en el campo, pero cuando, por ejemplo, es el abierto de Palermo, que juega a los chicos al polo, me voy con ellos y le echo una mano, le aguanto los caballos, el encillo, todo eso, ¿me entiendes? Que siempre me gusta el tema del polo. Estás en una empresa que se dedica a la cuestión del polo. Sí, el polo, sí. Perfecto, perfecto. Para entender y contextualizar cuál es tu situación, tu realidad. ¿Qué es lo que esperás vos ahora de la justicia y cómo esperás que se desenvuelva esta situación? Y es lo que me explicó el comisario, que esto ahora tiene un proceso de investigación, ¿me entiendes? Porque llegaron a mi casa, vieron la sangre mía por el piso, secuestraron los dos cuchillos que estaban llenos de sangre, ¿me entiendes? Y, no sé, la verdad que yo voy a hablar lo mismo que le estoy contando aquí a usted, le voy a contar a fiscal, ¿me entiendes? Es haciendo claro, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿me entiendes? Porque es la versión que a mí me pasó. Perfecto, perfecto. Creo que ha quedado bien claro. Vuelvo a lo mismo nosotros. Lo que sí, perdón, lo que sí tengo un poco de miedo, un poco de miedo, que yo fui a la comisaría ayer, porque yo tengo una orden de alajamiento y ella no puede acercarse a mí y yo menos voy a ella toda ahí. Que ella se runte porque ella supuestamente tiene unos, no sé, allá cuando discutimos una vez, que se fue y después volvió, ella tiene unos negros, unos chicos de allá de Toái, como le dicen aquí, son unos negros, que me llamaron, me decían cosas, ¡eh, gato, 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 ¿me entiendes? Y yo tengo ese miedo que vengan a mi casa y me hagan algo, porque yo vivo solo. ¿Te amenazaron telefónicamente? Hace de esos seis meses, sí. Ah, una vez anterior. Una vez anterior, ¿me entiendes? Que ella se fue de mi casa y yo la he hecho, ¿me entiendes? Y volvió después, ¿me entiendes? ¿Ella ahora se fue a Toái? Sí, ella está en Toái. En Toái. Ella está en Toái. Hay una distancia prudencial, así que bueno. Para eso te estoy diciendo, yo es lo que le digo. Yo no quiero que vengan, no quiero, yo no quiero saber nada. Eso te iba a preguntar, ¿puede pasar que ella te pida volver y que vos la recibas o esto ya es cuestión terminada? Yo, si ella me escribe o me pasa cualquier cosa, yo la verdad la tengo bloqueada de todas las redes, pero yo tengo un celular que yo puedo hacer la, ¿cómo se llama? La llamada grabada y directamente yo voy directamente a la policía. ¿Me entiendes? Yo no quiero tener más problemas. ¿Me entiendes? Yo estoy muy lejos de mi país, yo quiero estar con mi familia, yo vine aquí para tener una vida mejor, ¿me entiendes? Yo estoy bien económicamente en el sentido que estoy bien, porque a mí no me falta de nada y yo no, no quiero aguantar más esto, ¿me entiendes? Yo no me merezco una mujer así, ¿me entiendes? Lo que te digo, no. Que esté todo el día tomando alcohol, que no, que no, que no. No quiero saber nada del tema. Es así. O sostener eso, o sea, ella tiene un tema, un problema con la bebida. Sí, supuestamente a mí me dijeron la policía que ella cuando volviera a toalla iba a meterse en un centro. A mí me dijo hace 20.000 veces. No va a cambiar nunca, ¿me entiendes? Yo no quiero estar con una mina así. Jamás, jamás, jamás. Es que yo, vamos, ni me lo imaginaba lo que me iba a pasar, ¿me entiendes? No es lo que te digo, ni me lo imaginaba, ¿me entiendes? Otra cosa que se me ha olvidado, meses anteriores me agregó, ella me agregó con un plato en el campo, ¿me entiendes? Me agregó, me agregó, me tiró el plato y me agaché, pero bueno, la dejé, la dejé, pues estamos en el campo y la dejé, ¿me entiendes? También ebria. Y ya, el otro día fue de a lo no va más, porque yo no voy a esperar, porque me peguen un abajazo y me madrid. ¿Qué quiere que te diga? Yo me tengo que defender, como cualquier persona. Vos imagínate si yo le agarro el cuchillo, ¿qué pasaría? Es lo que yo quiero pensar. ¿Qué pasaría? Supuestamente dicen que esto es un corte leve, casi se ve el tendón, casi me corta el tendón. Si yo me pongo la mano y me meto en el cuello, ¿qué hago yo? Decidme. Sí, sí, tenés varios puntos por lo que estamos viendo. Indudablemente estamos hablando de una relación, como te dije, tóxica, enfermiza, que ha ido increciendo para mal, lamentablemente. Bueno, creo que lo más saludable, obviamente, para ambas partes es cortarla y separarse, que cada cual siga su camino. Pero bueno, ahora lo que nos convoca para esta nota, obviamente, es la cuestión judicial, ¿no? Porque ya al haber denuncia de violencia de género, esto toma un cariz mucho más grave. Y bueno, vamos a ver cómo avanza el proceso judicial. Pero bueno, vos querías dar tu versión para aclararlo un poco ante la opinión pública, ¿no? Porque bueno, ha sido un caso resonante en una localidad pequeña, relativamente tranquila, como es Embajador Marceño. Una cuestión así sorprende, sorprende, sin lugar a dudas. Yo te agradezco muchísimo la deferencia de habernos elegido para, bueno, para dar tu versión de esto. Y esperemos que por ambas partes lleguen a una buena solución de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Gracias.